No sé qué pasó, no lo pude evitar Me va bien el alcohol, yo me dejé llevar Porque sin ti no puedo estar, te pido perdón Solo fue un error, yo te lo haré olvidar Que ya no quiero tu amor, tú me causaste dolor Ahora tengo algo mejor, vete de aquí por favor Te di una oportunidad, no supiste aprovechar No tengo nada, yo voy contigo en mi casa Te di mi amor, yo te cuidé Y por eso en esa noche ya no quieres volver Sabes que nadie como yo me hará soñar Si hay en fe y te daño, lo puedo arreglar Y ahora viene arrepentida, va pidiéndome un beso Tú quieres que volvamos y que me olvide de eso Me hiciste mucho daño y pa' lo tuyo no hay perdón Tú no ríe, vete a su brazo, tú no tienes corazón No sé qué pasó, no lo pude evitar Me va bien el alcohol, yo me dejé llevar Porque sin ti no puedo estar Te pido perdón, solo fue un error Yo te lo haré olvidar Ahora viene arrepentida, va pidiéndome un beso Tú quieres que volvamos y que me olvide de eso Me hiciste mucho daño y pa' lo tuyo no hay perdón No ríe, vete a su brazo, tú no tienes corazón Que ya no quiero tu amor, tú me causaste dolor Ahora tengo algo mejor, vete de aquí por favor Teneré una oportunidad, no supiste aprovechar No tengo nada que ver contigo nunca más Contigo nunca más Contigo nunca más Contigo nunca más Contigo nunca más